¿Qué es la gobernación de la gobernación de la gobernación de la gobernación? De un boletín epidemiológico también confirmó 21 nuevas personas recuperadas a propósito del COVID-19, lo que incluye el total de 71 personas recuperadas hasta los momentos. Esta información ha sido dada también a través de una rueda de prensa donde el gobernador del Estado, Merida Ramón Guevara, ha dado información con respecto a lo que viene siendo toda la materia de prevención en base a los focos de COVID-19. recordando que los principales focos se encuentran en el municipio Alberto Adriani y el municipio Tobar que hasta los momentos son principalmente los municipios con casos de COVID-19. A pesar de esta situación, el municipio Alberto Adriani entra por primera vez en esta flexibilización fase 2 o flexibilización vigilada con respecto a la situación económica y la reactivación de 10 sectores del comercio. Es importante recordar también que en materia de prevención debemos usar el tapabocas al igual que desinfectarnos las manos. Esto no solamente en el Estado de América sino en Venezuela en general debido a que estas son las medidas que se han dictado para tratar de mantener controlada la situación del COVID-19. Pese a esto, la gobernación del Estado de América también ha informado que se van a estar llevando a cabo diferentes jornadas de desinfección en algunos puntos principales del Estado para tratar de prevenir y de mantener bajo los números de los confirmados por COVID-19. Esta es parte de la información que nosotros manejamos hasta los momentos con respecto al tema del COVID-19 y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. ¡Gracias!